Cristian Nodal visita Argentina y ya le habría presentado a su hija a Ángela Aguilar. ¡Qué sorpresa que nos llevamos todos! En medio de su gira por Chile, Nodal decidió hacer una parada estratégica en Argentina y no fue cualquier visita. ¡No señor! Resulta que el cantante aprovechó el fin de semana para ver a su hija Inti, a quien no veía desde hace tres largos meses. Pero aquí viene lo bueno. Ángela Aguilar fue con él. Sí, como lo oyen, se menciona que Ángela, la nueva esposa de Nodal, decidió acompañarlo en este viaje familiar. Los paparazzis locales no perdieron la oportunidad de captar el momento y aseguraron que Nodal ya le presentó a Inti a su nueva madrastra. Así es, Ángela Aguilar ya tuvo su primer encuentro con la pequeña hija de su ahora esposo. La visita de Nodal a Argentina ha desatado un montón de rumores y especulaciones. ¿Será que Nodal está buscando afianzar su relación con Ángela presentándole a su hija? ¿O tal vez es una estrategia para mantener a todos contentos? Lo que es seguro es que esta reunión ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente por las razones más nobles. Según los informes, la visita fue todo un éxito. Nodal pasó la tarde del domingo 18 de agosto con Kasu y su hija Inti, en lo que muchos consideran un intento de mantener las aguas tranquilas entre todas las partes involucradas. Después de todo, Nodal tiene que mantener a todos felices para evitar cualquier drama innecesario. Lo más interesante es que Kasu, la ex de Nodal y madre de Inti, no puso objeciones en el encuentro. ¿Por qué lo haría? Al final del día sigue recibiendo su pensión y, según dicen las malas lenguas, Nodal le acaba de comprar una casa y está financiando su próximo disco. Así que mientras el dinero siga fluyendo, no habrá problemas. ¡Claro! Esto no significa que Kasu esté completamente cómoda con la situación. Es difícil imaginar que ver a tu ex con su nueva esposa no te cause cierto malestar, pero como dice el dicho, poderoso caballero es don dinero, y parece que Kasu está dispuesta a tolerar la presencia de Ángela en la vida de su hija siempre y cuando todo siga en orden. El verdadero chisme, sin embargo, es si esta visita es un indicio de que Nodal y Ángela están planando una propia familia. Los rumores de embarazo han estado rondando desde que se casaron, pero después de ver a Ángela en bikini con un vientre plano, parece que esos rumores no tienen mucho fundamento, al menos por ahora. Aunque Nodal no ha compartido ninguna foto de este encuentro familiar en redes sociales, los fanáticos están esperando ansiosos ver si decide hacerlo. Después de todo, nada dice, miren lo feliz que soy como una foto con su hija y su nueva esposa. Mientras tanto, Kasu se mantiene en silencio, probablemente disfrutando de su nueva casa y trabajando en su nuevo disco, pero con su ex tan cerca y Ángela Aguilar en escena, es solo cuestión de tiempo antes de que algo más explote en esta telenovela que es la vida amorosa de Christian Nodal. Nodal parece estar jugando bien sus cartas, manteniendo a todos contentos y tratando de evitar cualquier drama innecesario, pero con tantos jugadores en esta partida, solo queda esperar y ver cuál será el próximo movimiento de este culebrón digno de horario estelar. ¡Que corran las apuestas! Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.